Las FARC llegaron hoy a la sede de Diálogos de La Habana con el añadido estatus de víctimas del conflicto armado que aportará el testimonio de Tulio Murillo Ávila, integrante de la nueva delegación de víctimas que contó en un video las violaciones de derechos humanos que padece en prisión. Murillo, alias Alonso, y portavoz del movimiento de presos de grupos subversivos, grabó con el beneplácito del gobierno su testimonio desde la cárcel en la que cumple prisión por los delitos de secuestro extorsivo, homicidio culposo y rebelión por su pertenencia a Las FARC.